Bueno, si hay Nova Skin, vamos a hablar de algo que todas las mujeres soñaríamos por hacernos. La depilación permanente. Olvidémonos de esos vellos, de depilarnos todo el tiempo antes de salir a la playa o de si te olvidaste de depilarte y te sorprendió. No, olvídate de eso. Vamos a hablar de un nuevo y maravilloso procedimiento que nos hará felices a todas. Así que no se pierdan esta entrevista con el doctor Percy que nos va a explicar sobre la depilación permanente. Bueno, y estoy nuevamente con el doctor Percy Díaz Gasolo y con Silvana que va a someterse hoy día a una depilación permanente. Percy, me parece interesantísimo esto. Esta puede ser la salvación de todas nosotras que odiamos depilarnos cada cierto tiempo. Por amor de Dios. Claro, estamos acá para ayudarlas. Nosotros trabajamos la depilación permanente con un equipo de IPL, que es luz pulsada intensa. Ok. Este equipo trabaja a base de una luz que ingresa por el vello y nos va quemando, por decirlo así, los folículos glosos o las raíces, haciendo que este vello no vuelva a crecer. O sea, que en cuántas sesiones tendríamos que desaparecer el vellito o en una sola ya. No, no, depende mucho de qué zona y qué paciente. Todos los pacientes son diferentes. Claro. Ok. Entonces, hay que evaluar al paciente y ver cuántas sesiones. Aproximadamente son entre 5 y 6 sesiones. Esto se hace una vez por mes. Porque el vello tiene un ciclo. Claro. Ok. Normalmente trabajamos en la fase activa del vello y esta fase demora un mes aproximadamente para volver a crecer. Ah, mira tú. O sea, una vez al mes nada más se puede hacer. Una vez al mes. 6 meses seguidos y terminamos. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si no muere ese vello? Así que se sigue terco. Puede ser unas 2, 3 sesiones más. Extras, claro. Siempre viendo cómo va el crecimiento de este vello y el desarrollo y dependiendo de eso lo trabajamos. Ahora, eso significaría ya no más vello. No más vello. Qué maravilla, ¿no? O sea, me parece el sueño de toda mujer. Imagínate nunca más tener que depilarnos para la playa, nunca más tener que depilarnos para el verano, para usar una falda. El color del vello importa. O sea, ¿tiene que ver? Sí, claro. El vello tiene que tener unas características. Mientras que el vello sea un poco más oscuro, va a afectar mejor. Cuando un vello es cano o es un vello rubio, la afectación es menor, ¿no? Porque esto trabaja a base de la luz, a base del color del vello. ¿Ok? Cuando es un vello muy delgadito, también hay que manejar un poco los parámetros con esta maravillita, con el IPL, para mejorar la afectación. Ahora, ¿no afecta la piel en absoluto? Puede quedar un poco enrojecida. Eso es importante saber. Porque de todas maneras es un calor que va a sentir, ¿no? Puede quedar un poco enrojecida, pero pasando las horas va desnidiendo ese calor. Bueno, entonces Silvana va a ser nuestra paciente hoy día. Le vamos a hacer también la depilación que estamos viendo hoy y esperemos pues que sea eterna, que no tengas que depilarte nunca más. Ya. Ahora, ¿en el rostro se usa la misma máquina también? Sí, la misma máquina. ¿La misma intensidad que en el cuerpo? No, dependiendo, ¿no? Porque esto trabaja dependiendo del color del fototipo de piel. Ya. ¿No? Esto, bueno, también hay que saber que hay unas contraindicaciones. Ah, eso es importante. Mira, antes de irme y dejarte ya con el doctor, hay que saber qué contraindicaciones tiene este... Si hay una lesión a nivel de donde vamos a trabajar, no se puede trabajar. Si es que estás embarazada o estás dando de lactar, tampoco, ¿no? Son unas contraindicaciones generales que no se podría hacer, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, son las cosas a tener en cuenta. Ya saben siempre que pasa por un doctor antes, o sea, pero si tú las ves primero, las chequeas. Primero se evalúa el paciente y dependiendo, como te decía, de cada paciente, se ven cuántas sesiones y qué tanta afectación va a poder tener en mi sebello. Por supuesto. Bueno, entonces, espérate, te dejo para que avances acá con Silvana. Perfecto. Ya otro día pasaré yo para llegar al verano sin tener que depilarme nunca más. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, pero si terminamos. Silvana, ¿todo bien? ¿Te dolió? ¿Todo bien? No, todo bien. Perfecto. Bueno, igual los resultados se ven, o sea, según la procedencia. Progresivamente, sí, progresivamente, ¿no? Pero igual, igual siempre es recomendable porque nos va a facilitar la vida. Muchas gracias, Percy. Tenemos dos locales de Nueva Chino. Hoy estamos en el de San Isidro. Estamos en el de San Isidro. Está muy bonito. En todo, de belleza, lo que sea. Por supuesto. Siempre. Bueno, muchas gracias, Percy. Gracias a Nueva Esquín. Gracias. Seguimos con el programa. Nueva Esquín es el centro de medicina estética y spa que te ofrece los mejores tratamientos para que te sientas y luzcas más joven y atractivo. Nuestros programas mejoran tu calidad de vida, tu apariencia y bienestar. Nueva Esquín, el mejor centro de medicina estética y spa, equipado con la tecnología más avanzada de Europa y Estados Unidos y con el mejor staff de médicos estéticos, para que te sientas y luzcas más joven y atractivo, para que mejores tu calidad de vida y tu bienestar. Nueva Esquín, el primero acreditado por el International Medical Spa Association de Nueva York, Ganadores de Creatividad Empresarial 2008 en Estética Personal. Nueva Esquín.